¡Vamos, hermosos pimpollins! Son GG, Gamer Galega. En esta ocasión traemos otro capítulo de Blood Mount Kaling, o capítulo 5. Pues bueno, la cosa se nos quedó muy emocionante. Ya desvelamos que tenemos un vampiro entre nosotros en el grupo de chicos, y es Cassius. Bueno, a ver, que yo... Son muy blancos. Esto es lo que voy a decir desde ahora hasta que se desvelen todos los vampiros que hay aquí. Son muy blancos. Cassius, eres blanquito porque eres vampiro. Bien, faltan dos por averiguar la verdad. Quiero respuestas, y espero obtenerlas pronto. Si no, pues seguimos para adelante. No hay problema. La paciencia es una virtud, y hay que practicarla. Vamos a practicar la paciencia, pimpollins. Y bueno, antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dar like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme por redes sociales, que están desplegando en la descripción, debajo del vídeo. Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, si queréis probar opciones que yo no he probado, y queréis ver qué responden los chicos, o cómo va la historia, ponéis en la descripción el enlace de la Play Store para descargar esta increíble aplicación. Conseguir de antes es sencillo, lo tengo dicho en vídeos anteriores, y vuelvo a decirlo. Yo tardo un poco más de lo normal. Pero es porque, bueno, tardo un poco más de lo normal. A ver, si queréis sacarlo rápido, está difícil. Es decir, yo voy subiendo conforme consigo. No los compro. Los consigo a mano. Dándole al botoncito. En la traca perras. El minijuego le llama. Así que bueno, ya me comentaréis si acaso habéis probado algunas opciones que yo no probé. ¿Qué diferencias hay? Pero la trama no cambia mucho, ya os lo digo. Incluso con las opciones de diamantes. En juegos anteriores de Genius sí se notaban algunos cambios, porque había diferentes finales. Pero en estos que hacen en plan historia lineal, y al final escoger uno de los chicos, no hay mucho cambio. La verdad es que he hecho también un poco de menos la sorpresa de saber si te tocaba el final bueno o tenías que fastidiarte y pagarlo. Porque eran cuatro rutas. Mira, por ejemplo, My Devil Lord, el Remagno, el original, te podías desbloquear el final bueno sin pagar. Pero si no lo desbloqueabas, tenías que pagar 30 diamantitos de las narices. Y no había minijuego como ahora. Y bueno, vamos a dejar las quejas que me hacen sentir un poco vieja hablando así. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en este capítulo 5. Quiero respuestas y espero que os quedéis conmigo para descubrirlas. Vamos allá, Pimpollins. Cassius es un vampiro. Cassius da un paso adelante y extiende las manos en un gesto tranquilizador. Escucha, no te voy a hacer daño. Retrae sus colmillos. ¿Lo ves? Mis colmillos se han ido. Por favor, no grites. No voy a atacar a nadie, lo prometo. Algo en su voz me convence de que está diciendo la verdad. No voy a gritar, pero... ¿Eres un vampiro? Cassius se extremece ante la palabra. Lo soy. Ahora, por favor, no te muevas. Vuelvo en un minuto. Corre hacia la mujer en el suelo. Revisando su pulso. Trago saliva y doy un paso vacilante hacia adelante. Cassius está... Sí, está muerta. Me sobresalto cuando maldice y golpea el suelo con el puño. ¿Por qué demonios hay vampiros aquí? ¿Por qué ahora? Justo en la puerta de mi propia clínica. Su puño cae y deja... Y deja caer la cabeza. Los hombros le tiemblan. No fui lo bastante rápido. Nunca soy lo bastante rápido. Me acerco a él con cuidado. Nunca lo había visto tan angustiado. ¿Qué debería decir? No es culpa tuya o hiciste lo mejor que pudiste. No es culpa tuya o hiciste. Bueno, a ver. Es que dice... Nunca llegó lo bastante rápido como si ya pasaran cosas así. Encima, ¿por qué dice eso de... ¿Por qué tiene que haber vampiros aquí, ahora, delante de mi clínica? Y después también se estremeció con la palabra vampiro cuando la pronunció la prota. Como si no le gustara ese hecho. Esa palabra como si... No tuviera relación con los vampiros. Eso es lo que me hace pensar. Cassius eres un misterio que resolveremos. Así que bueno. Vamos a decir la primera. Es que esto suena tan... No sé... Tan cutre. No sé... No es tu culpa, Cassius. No puedes culparte por esto. Me mira por encima del hombro. No. Soy tan incompetente como dice. Niego con la cabeza. No lo eres. Por favor, no digas eso. Cassius se pasa una mano por el cabello y se pone de pie con su... Suspiro. Suspirando, ¿será? Te acompañaré a tu casa. Es peligroso estar sola en este momento. Podría haber vampiros arrastrándose por toda esta ciudad. Miro el cadáver de la mujer y la idea de encontrarme a solas con un vampiro me llena de pavor. Gracias, Cassius. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Cassius recoge a la mujer muerta y la lleva adentro. Una suave brisa agita el montón de polvo que alguna vez fue un vampiro. Así es como mueren. Al menos las historias tenían razón. Cassius regresa unos minutos después con un maletín médico. Vámonos. Dios mío. Tan pronto como llegamos, me desplomo en el sofá, aprumada. La vuelta a casa fue tensa. Cassius no quería venir directamente por seguridad y se desviaba a cada momento. Virgin tenía razón, ¿no? Sobre un inframundo de... Cassius se sienta en un sillón y suspira. ¿De monstruos? Sí. Virgin estaba diciendo la verdad. Pero nunca había visto vampiros en esta ciudad. Esto es preocupante. Recuerdo la pelea de Cassius con el vampiro. ¿Eres un vampiro antiguo? ¿Por eso pudiste vencerlo? Cassius me mira con incredulidad. ¿Cómo sabes eso? Explico rápidamente las notas de mi padre. Cassius frunce en ceño. ¿Por qué tu padre sabe tanto sobre los vampiros? No lo sé. Todavía estoy tratando de averiguarlo. ¿Pero lo eres? ¿Eres un vampiro antiguo? Cassius bufa con desdén. No, no soy un vampiro antiguo. Yo nací así. Me hicieron así. Cassius abre un maletín médico y saca algunos viales y vendas. ¿Lo hicieron? ¿Qué significa eso? Pero eso no importa. Necesitamos tratar tu herida. Miro mi brazo, siseando al ver la sangre. Ahora que la adrenalina se está desvaneciendo, hay una sensación punzante donde está el corte. La sangre debe de estar molestándolo, pero no parece que vaya a perder el control. ¿Cómo se las arregla para mantenerse en calma? ¿En serio estarás bien? ¿Puedo limpiarlo yo misma si es demasiado para ti? Cassius saca su máscara y rápidamente se la ata. Luego se mueve para sentarse a mi lado. Soy médico, estaré bien. Vamos, muéstralo. Me remango haciendo una mueca cuando la tela toca mi herida. No parece demasiado profundo. No debería dejar de cicatriz. Prepara el antiséptico y el vendaje con movimientos áfiles. Respira. Esto va a arder un poco. Toca suavemente mi herida y yo siseo por el dolor. Tengo que distraerme. Cassius, ¿por qué usas esa máscara? Me ayuda a distraerme del olor a sangre cuando trabajo con pacientes. Hay un filtro aquí que bloquea la mayoría del olor. Que haga tanto para ayudar a los demás, incluso cuando se le hace tan difícil, demuestra que tiene un corazón enorme. Pero, ¿por qué se toma tantas molestias cuando parece que la gente no le agrada en lo más mínimo? Cassius hace una pausa en sus atenciones para respirar profundamente. Está en su salsa, pero suena tenso. ¿Estás bien? Sacude la cabeza y continúa limpiando mi herida. Estoy teniendo más problemas de lo habitual. Tu sangre no huele como la sangre de cualquier otro humano. ¿A qué huele? Quédate callada. No, no, no. Aquí queremos saber cosas. Frunzoceño, confundida. ¿A qué huele? Me giro para enfrentarlo, pero me detiene con una mano en mi brazo. No estoy seguro. El olor es simplemente diferente. Quédate quieta. Sus palabras son incluso más tensas de lo habitual. ¿Estoy teniendo algún tipo de efecto en él? No te preocupes, no voy a atacarte. ¿Cómo? Quiero decir, ¿qué? Bebo sangre animal y como comida humana. No le hago daño a los humanos. ¿Y tus colmillos siempre los escondes? Sí. Hago un esfuerzo consciente para mantenerlos retraídos. Me sorprende que esté respondiendo tan abiertamente a mis preguntas. Casi como si estuviera tratando de mantenerse distraído. Termina de limpiar la sangre y desenrollas un vendaje. Si anhela la sangre, ¿por qué te se convirtió en médico? Tengo que usar esta existencia maldita para pagar penitencia por mis pecados de alguna forma. Ahora deja de inquietarte. Hago un enorme esfuerzo para no moverme. ¡Ay! ¡Qué respuesta más críptica! ¿A qué pecados podría estar refiriéndose? Cassius termina de vendarme. ¡Listo! Eso debería ser suficiente. Vas a tener que volver a limpiar la herida y cambiar las vendas mañana. Voy a darte un antiséptico. Cassius se desata la máscara y luego gime de dolor, dejando caer su brazo de derecho. ¿Cassius? Estoy bien, no es nada, es solo un rasguño. Así, el vampiro lo arañó. Miró su herida con una expresión de simpatía. Cassius se da cuenta de que lo estoy mirando y se da la vuelta. Está bien, me preocuparé de eso más tarde. No te preocupes por mí, no es necesario. Con el debido respeto, no tienes buena pinta. Déjame ayudarte. No, puedo hacerlo yo mismo. Es muy terco, pero debe de dolerle mucho. ¿Qué debería hacer? Bueno, encárgate de la herida de Cassius o dejarlo en paz. Sí, hombre. Pobre iluso, dejarlo en paz. Me hace gracia. Déjame ayudarte, por favor. ¿Y si se infecta? No podemos permitirnos perder a nuestro único médico. Además, ¿cómo te vas a colocar el vendaje con una sola mano? Cassius frunceceño, pero no se aparta. Muy bien. Se sube aún más la manga, revelando largas marcas de arañazos sobre sus músculos tonificados. Tiene unos brazos tan bonitos y fuertes. Basta, tengo que concentrarme. Ignoro el repentino calor en mis mejillas y vierto un poco de antiséptico en un paño limpio. Esto podría doler. Ni siquiera se mueve cuando toco sus heridas. Cassius evita mi mirada y permanece congelado como si se hubiera convertido en piedra. Tal vez no le guste que la gente lo toque, o tal vez no está acostumbrado. Sea lo que sea, no puedo soportar esta atmósfera tan silenciosa. Termino de limpiar la sangre y me río nerviosamente. Bueno, no creo que necesites puntos, lo cual es bueno porque no sé coser muy bien. Cuando levanto la mirada, veo a Cassius mirándome con atención. ¿Pasa algo? Cassius nega con la cabeza. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Acabas de descubrir que soy un vampiro. No tienes miedo. Su tono es cauteloso, pero hay algo más oculto en su voz. Perdón, acusatorio. Es casi como si quisiera que le tuviera miedo. Dejo el paño sucio y tomo las vendas. No, no te tengo miedo. No me has dado ninguna razón para tenerte miedo. Sus ojos se abren de par en par. No. Niego con la cabeza y comienzo a vendar su herida. No te conozco bien, pero he visto lo duro que trabajas para tratar de detener esta enfermedad. Además, trataste de salvar a esa mujer y mataste a su atacante. Hay humanos buenos y malos, así que también debe haber vampiros buenos y malos, ¿verdad? Terminó de vendar su herida y le sonrió. Y creo que tú eres un vampiro bueno. Y de ahora en adelante no tienes que esconder tus colmillos conmigo. La mirada de Cassius Melanz es complicada, pero puedo ver algo esperanzador en sus ojos. Yo... De pronto sacude la cabeza como tratando de aclarar sus pensamientos. Un vampiro bueno, eso no existe. Eres demasiado confiada, chica. Algún día vas a meterte en problemas. Bueno, hasta ahora eso no me ha traído ningún problema. Me encojo de hombres tratando de no dejar que su tono brusco me moleste. Por un momento, creí que habíamos conectado. Cassius mira el reloj y se aclara la garganta. Será mejor que regrese. ¿Estarás bien? Su preocupación me conmueve. Estaré bien. Raúl le ha pedido que patrulle en la zona. Oh, bien, bien. Lo miro recoger sus cosas sin atreverse a decir nada. Fue muy amable de su parte preguntar por mí. A lo mejor se está ablandando de verdad. Te... Te acompaño a la puerta. Cassius vacila un momento junto a la puerta principal. Haré algunas pruebas con ese vial que me trajiste y te diré lo que descubra. Gracias, Cassius. Buenas noches. Inclinó la cabeza en señal de despedida y se va. Cierro la puerta detrás de él. Su perfume aún persiste en el pasillo. ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? Debe de ser el agotamiento. No tiene nada que ver con Cassius. Claro que no. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Los bordes por qué? ¿Por qué me atraen? Esto no es normal. Perdón. A la mañana siguiente me dirijo a la clínica de Cassius. Al pasar por la plaza del pueblo veo a Virgin con un grupo de niños. Esta vez tiene sus marionetas y su voz dramática resuena por toda la plaza. Por curiosidad, me acerco. Es increíble cómo puede usar una voz diferente para cada uno de los personajes. Virgin hace una reverencia señalando el final del espectáculo y los niños se marchan. Al verme, me sonríe. Entonces, su mirada se pose en mi brazo herido, mal escondido por la manga de mi camisa. Su sonrisa flaquea por un instante. Antes de que pueda preguntar qué pasa, se acerca a mí con su habitual encanto. Ah, querida, preciosa como siempre. ¿Qué te trae por aquí esta mañana? ¿Me buscabas? No, iba a la clínica de Cassius. Hmm, ¿y por qué querrías ver a un tipo tan irritable como él? Evito su pregunta. No te preocupes por eso. Más importante, ¿qué estás haciendo? Cada vez que te veo, siempre estás jugando con títeres. ¿No crees que estás, no sé, perdiendo el tiempo? Hago una mueca tan pronto como las palabras salen de mi boca. No debería haber dicho eso. Sonaba menos horrible en mi cabeza. Pero, Virgín, no parece molesto. Querida, perder el tiempo es mi especialidad. Alguien tiene que distraer a los desafortunados de las duras realidades del mundo. ¿Quién mejor para hacer eso que un títere con un millón de historias que contar? Perdón, titiritero. Ahora, ven aquí. Parece que necesitas una distracción. Y yo necesito que una dama encantadora me tome del brazo. Perdón, pero damos algo de tiempo juntos. ¿Te parece bien? Virgín me guiña un ojo y dobla su brazo. Miro en dirección a la clínica de Cassius. Supongo que no le molestará si me retraso un poco. Además, no quiero molestarlo si está trabajando. Gruberizándome levemente, paso mi brazo por el de Virgin. Muy bien. Virgin sonríe y nos conduce hacia la plaza del mercado. ¿Has estado alguna vez en el Callejón de los Artesanos? No está muy lejos del mercado. ¿El Callejón de los Artesanos? ¿Qué es eso? Sus ojos brillan. Créeme, te encontrará. Tengo miedo. Virgin me lleva a un Callejón muy activo. La gente va vestida con ropas de colores y habla a todo volumen. ¡Qué ambiente tan animado! Es casi como si no estuviese pasando nada malo en la ciudad. Como ves, todo el mundo viene aquí a distraerse un poco. Cuando los buenos ciudadanos sufren, los inadaptados son los únicos que pueden ofrecer algo de distracción. Juguetes, baratijas, libros, instrumentos y mucho más. La gente saluda a Virgin cuando pasamos junto a ellos. Estas personas... ¡Ups! Estas personas parecen respetarlo mucho. Provoca las mismas reacciones que provoca Raúl, solo que en mundos completamente diferentes. Mientras caminamos por el Callejón, vuelvo a replantearme la historia de Virgin. Me siento mal por dudar de él. Especialmente ahora que sé que los vampiros realmente existen. De repente, Virgin se detiene, frutiendo el ceño intensamente. Querida, estás perdida en tus pensamientos. Esto no está bien. Entonces, se inclina su barbilla hacia arriba para que no tenga más remedio que mirarlo. Dime, ¿qué tienes en mente? Trago saliva, atrapada en la intensidad de su mirada. Es demasiado buena para leer a la gente. ¿Cómo puedo no decírselo cuando me mira así? Sea honesta con Virgin o aléjate. Ay, Dios, lo de alejarme me causa intriga, pero no. A ver, hay algunas opciones que aunque no sea la de diamantes, es interesante. No pasa siempre, ¿vale? Pero la de aléjate, no. Virgin, debería disculparme. Inclina la cabeza y suelta mi barbilla. ¿Pero pedir disculpas? ¿Por qué? No debería haber ignorado la historia que me contaste. Lo siento si te ofendí. Me sorprende que Virgin eche la cabeza hacia atrás y se ría. Querida, nunca podrías ofenderme. Pero lo más importante, su tono de repente se vuelve más serio. Sabes que los vampiros existen, ¿no? Sí, lo sé. Será mejor que no le diga como lo sé. No quiero que conozca el secreto de Cassius. Que todos son muy blancos. Todo el mundo ya lo sabe. Virgin se ríe. Por Cassius, ¿no? Tócate. Niego con la cabeza, tratando de ocultar mi sorpresa. Virgin chasquea la lengua. Está bien, querida. Sé que es un vampiro. No se lo diré a nadie. ¿No? Dios mío, no. Guardo secretos. No los cuento. Además, nadie lo creería al titiritero del pueblo. La tranquila aceptación de Virgin me da el valor para seguir hablando. Para ser sincera, me cuesta asimilar lo que sé. He leído acerca de los vampiros en libros, pero nunca imaginé que existieran de verdad. Es como si todo lo que sé sobre el mundo estuviera mal. Incluso las sombras ya no se ven iguales. Virgin acaricia mi mano para tranquilizarme. Oh, querida. Algunas verdades son más difíciles de aceptar que otras. Pero creo que te recuperarás rápidamente. Estás llevando bastante bien estas revelaciones, ¿sabes? Eres más dura de lo que pareces. Deja de caminar e inclina mi barbilla hacia arriba. Ese único punto de contacto inunda mi cuerpo de calor. ¿Qué está haciendo? Virgin me mira fijamente durante un largo momento y luego jadea. ¡Ya sé! ¡Barpadeo! ¿Qué... qué sabes? El color perfecto para combinar con tus ojos, por supuesto. Me tira hacia un lado. Una mendiga sentada ante una manta andrajosa que exhibe joyas tejidas con mira. Nos mira. ¿Acaso es este cobarde de Virgin con una dama respetable? Virgin se ríe. Bueno, bueno, no te burles de mí. Ese es mi trabajo. La mendiga se ríe. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, tiriretelo? Virgin se inclina para inspeccionar sus vengancias. ¡Hermosas artesanías, como siempre! ¡Me llevo este! Señala un brazalete reluciente y deja caer algunas monedas en la mano de la mujer. ¡Quédate con el cambio, querida! La mujer guarda las monedas y se despide de nosotros. Virgin se pone de pie y me muestra el brazalete con una amplia sonrisa. ¡Algo para animar a la encantadora dama! Mi corazón se acelera en mi pecho. ¡Pero si está fuera del pecho mal! ¡Oh, yo! ¡Espera un momento! Virgin levanta el brazalete y comienza a murmurar en voz baja. ¿Qué estás haciendo? ¡Lo estoy encantando! Soy bastante hábil lanzando hechizos de protección, ¿sabes? Hace un silbido mientras golpea el brazalete con cada uno de sus dedos. Me muerdo el labio para evitar echarme a reír. Este hombre es tan tonto. A ver, yo no descarto la idea de que sea verdad. ¿Por qué? Porque Raúl le dio un medallón a la protagonista de que si le pasaba algo le hablaba el medallón y el medallón avisaba a Raúl y le decía dónde estaba. Entonces yo no descarto que esté haciendo lo que dice Virgin. Aquí lo que pasa es que la pruta es crédula cuando quiere. Y cuando le dicen algo que tiene lógica, no. Por lo entiendo. Entonces Virgil asiente, sintiéndose satisfecho. ¡Listo! Eso debería ser suficiente. Dame tu muñeca. Sigo sus instrucciones y él ata suavemente el brazalete. El calor recorre mi cuerpo mientras sus hábiles dedos rozan el interior de mi muñeca. Hay una mirada en sus ojos que no puedo interpretar. Mi corazón se acelera. Virgil sonríe. Gracias, Virgil. Es muy dulce de tu parte. ¿Dulce? Ese no es un objetivo que nunca ha sido usado para referirse a mí. Perdón, adjetivo. Existe, extiende el brazo y me muestra una sonrisa torcida. ¿Seguimos perdiendo el tiempo? Fijo considerar su pregunta por un momento antes de pasar mi brazo por el suyo. Muy bien, solo un rato más. Mientras continuamos por el callejón, Virgil saluda a varios vendedores. Considerando que Virgil sabe que existen los vampiros, tal vez pueda hablarle de las notas de mi padre. Tal vez sepa algo de esa misteriosa estructura debajo de la iglesia. Decido hablarle a Virgil de la información que Raúl y yo descubrimos. La sonrisa habitual de Virgil se oscurece en un ceño profundo mientras hablo. No, sabía que había algo debajo de la iglesia. Si tan solo esos estúpidos sacerdotes no me hubieran descubierto. Su arrebato me alarma. ¿Qué sacerdotes? Virgil respira honda y sonríe, pero su sonrisa carece de todo humor. Querida, sabes que me han prohibido la entrada a la iglesia, ¿no? Durante mucho tiempo pensé que había algo más, siniestro enterrado debajo de la estructura. Una noche, entré a urtadillas en el sótano de la iglesia para tratar de encontrar una entrada. Sin embargo, unos sacerdotes me descubrieron. Se frota la nuca con aire avergonzado. Lo es uno de mis momentos de mayor orgullo. Que me descubran, digo. ¿Qué crees que es esa estructura? Virgil entretiega los ojos pensativo y luego chasquea los dedos. No lo sé, pero creo que sé quién puede decirnoslo. El sótano de la iglesia fue renovado recientemente y conozco a los hombres que trabajaron allí. ¡Vamos! Nos encontramos con dos hombres parados fuera de un taller de artesanía de madera. ¡Ah, Virgil! Me alegro de verte. ¿Qué te trae por aquí? Buenos días, amigos. Tenemos una pregunta para ustedes. Su tono es ligero y amigable, pero el brillo duro de sus ojos demuestra su seriedad. Tengo entendido que ayudaron a renovar el sótano de la iglesia hace poco tiempo. Así es. ¿Por qué la preguntas? Creo que hay algún tipo de estructura debajo del sótano. Tengo curiosidad por saber si encontraron algo extraño mientras estaban allí. Los hombros intercambian miradas alarmados. No, no vimos nada. Pero definitivamente hay algo ahí abajo. Está claramente asustado. Doy un paso adelante tratando de mantener mi voz amable y calmada. Señor, ¿sabe qué es esa estructura? No. Pero es posible que sea un túnel que conduzca a las catacumbas. Virgil frunce el ceño. Creía que solo había una entrada para las catacumbas. No, hay otra forma de entrar. Baja la voz y Virgen y yo nos acercamos para escucharlo. Desde hace un par de meses, cuando la gente muere, vienen figuras vestidas con túnicas y se las lleva. Hablo de la clase de personas por las que nadie preguntaría si desaparecen. Virgen inhala con fuerza entrecerrando los ojos. Pero, por protocolo, ¿no deberían llevarle esos cuerpos a Cassius? Hablo de mendigos, vagabundos sin familia, también discapacitados y gente enferma. Personas que no pueden pagar un funeral. Gente que no puede darse el lujo de que sus cuerpos sean preparados por un doctor para su entierro. Los dos hombres intercambian otra mirada asustada. Pero eso no es todo. Algunas de las personas que se llevan todavía están vivas. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Entran en esas catacumbas y no vuelven a salir. Virgen frunce el ceño. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Lo habríamos hecho, lo juro, pero nos vigilan. El hombre se estremece. Siempre nos vigilan. Virgen y yo nos miramos conmocionados. ¿Es posible que las figuras vestidas con túnicas sean de la iglesia? ¿Y qué les están haciendo a las víctimas? Bueno. Corrupta, pero del todo corrupta. Es que no hay... No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa aquí? Aquí, aquí te hace algo y... Pues nada, tendremos que ir a investigar. ¡Ay, Dios mío, qué miedo me da! Me voy a llevar algún susto. Lo estoy viendo. Es que eso sí fuera un juego. Ya me imagino a las catagundas saliendo los bichos y yo... Chillando como una puta loca. Perdón, perdón, he dicho taco, lo siento. Pero es que los juegos de terror me estresan. Y pensar en un juego de terror, por me hacer decir taquitos. Esto es como cuando juego al Call of Duty Mobile. Pues que me salen tacos y me sale mi vena de campo. ¿Qué se le va a hacer? Mira, ya no me sale acento que yo. Pues bueno, ya me contaréis qué os ha parecido el capítulo. La verdad es que Virgin es un solcete. No sé si os gustará la voz que le pongo. Pero la verdad es que estos días me está doliendo bastante la garganta. La historia está muy interesante. Intento hacerla. Pero bueno, poco a poco. Espero que me entendáis. Es decir, que de repente puede que aparezcan cuatro capítulos. Y de repente puede que aparezca uno. O que suba uno que ya tenía preparado de antes. Por ejemplo, tengo creo que uno o dos vídeos del gameplay de Ciberpunk. Ciberpunk, Ciberpunk. Ciberpunk. Entonces puede que suba. Bueno, ya está subido. Es decir, tendría que sacarlo. Sacarlo para afuera. Vale. A tomar el sol. Y me sigue pareciendo mentira que Virgin no sea vampiro. Yo no me lo creo. No me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. Ya me comentaréis si os gusta a Virgin. La verdad es que Cassius ha sido también un sorcete. También es cierto que Raúl está un poquito apartado. Y le están dando más énfasis a los otros dos chicos. Cosa que está bien, ¿vale? Pero eso hace que quiera también a los otros. Esto es muy difícil. Esto es, te gusta una persona, no te vas a enamorar de otra. Y más si tú no irías a buscar momentos íntimos o momentos o pasar rato con otra persona. Si ya te gusta una, irías a seguir con esa persona. Es decir, ya a mí me gusta Raúl. ¿Por qué tengo que pasar momentos con Cassius y con Virgin? Para ser la infiel, no quiero seguir enamorándome de Raúl. Pero aquí no permiten eso. Entonces, estoy siendo una infiel. Estoy siendo una infiel. Pues bueno, Raúl, voy a intentar resistirme, pero es que los bordes me encantan. Y también Virgin tiene un toque ahí tan tierno y tan gracioso que también me gusta. Entonces, esto es muy difícil. Y bueno, después de mi diálogo raro de tal, ya me diréis si a vosotros os gusta este tipo de historias. Yo ya desde el principio dije que es como poner los cuernos. Es lo que a mí me parece. No es lo que le deba parecer a todo el mundo. Es mi punto de vista. Y yo hay muchas veces cuando la prota dice, ¡Mmm, qué guapo es! ¡Ay Dios, no piensas en eso! Y yo pienso, ¡Has dicho lo mismo con los otros dos! Entonces, relación abierta. Ya está. Esto es lo que parece. Una relación abierta. ¡Oh! Sería interesante un final en plan... ¡Ay Dios! En plan aren. Aren inverso, que lo llaman. Me gustaría. Sí. A ver, en esta historia no sé cómo encajaría. Pero en alguna... Bueno, en My Devil of Earth es el mar. Que en plan... Que hiciera el trato con los tres. Y a Alejaren inverso. Todos felices. Comieron perdices. Y también a la chica... ¡Ay Dios! No me acuerdo ahora el nombre de la... De la demonio, la otra. Levi. Levi. No sé si se pronuncia así. Me acordé por el de... Shingeki no Kyojin. Pues Levi también. Por si acaso. Siempre hay que tener una opción alterativa. ¿Cómo estoy desdariando? Pues bueno. Muchísimas gracias por ver... E acompañarme. Fermosísimos. Pimpollins. E vemos nos seguinte vídeo. Dejka logo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!